Hay un lugar donde puedes encontrar lo mejor que produce la tierra, lo más natural y mucho sabor. McDonald's. Porque en nuestros productos solo usamos ingredientes respaldados por las marcas de mayor prestigio en nuestro país. Para que tu comida sea excelente, de gran sabor y saludable. Lo que es calidad para ti, es calidad para McDonald's.